Argentina es agrícola ganadero, es agroindustrial y no hay vuelta, es eso. Los tiempos que vienen de consolidar un perfil agroindustrial que tenga que ver con la producción primaria y que tenga que ver con darle valor agregado a la producción primaria. Lo que plantea el presidente de ser el supermercado del mundo tiene sentido. No estamos yendo en esa dirección, pero tenemos que ir en esa dirección. La Argentina es agro, es producción primaria y es cuidado del mercado interno. Es textil, comercio, metalmecánico, frigoríficos, curtiembre, turismo. Si ya combinamos ambos elementos, un modelo más de globalización y un modelo más de mercado interno, vamos a empezar a salir para adelante en nuestro país. En esencia, la pobreza en Argentina crece o baja en función de cómo funciona la construcción y el textil y claramente hay sectores como la industria textil que tienen que ser cuidados. Yo creo que hay una Argentina del siglo XXI que está vinculado a la soja, a la minería, al mundo del conocimiento, a gran parte de darle valor agregado a la producción primaria. Una Argentina del siglo XX que es la señora que cose ropa a fazón en su casa o el gasista o el plomero o el que hace chana. Una Argentina del siglo XIX que es el pibe que está perdido en una esquina, que tenemos que generar condiciones para obra pública masiva, para generar infraestructura que nos faltan, los tres millones de viviendas o las cloacas o la infraestructura básica. La Argentina es eso, el siglo XXI, el siglo XX y el siglo XIX. La gran tarea es generar movimiento económico y trabajo en los tres sectores y entrar en un mecanismo en donde trabajar y estudiar sea la forma de movilidad social. No es la droga, claramente. Hoy el que vende droga es el que va mejor en el barrio, tenemos que cortar la venta de droga y lograr que el que trabaja y estudia sea el que tiene movilidad social.